¿Qué pasa si el abuso sexual involucra a un policía? Por reiterados delitos de atentado violento al pudor, violencia doméstica, privación de libertad y desacato Porque incumplieron reiteradas oportunidades las previsiones de acercamiento que tenía respecto de sus hijos Impuestas por los jueces de familia especializados que en su momento abordaron la situación La defensa solicitó una prórroga de 24 horas para estudiar la carpeta investigativa El acusado golpeaba, abusaba y amenazaba de muerte a su familia Estaba denunciado desde 2017, año en el que tomó intervención en el caso la justicia de familia Reiteradamente se acercaba a sus hijos, no cumplían las medidas cautelares Por lo tanto la víctima, la madre de sus hijos con los dos más chicos Fueron derivados a un hogar de máxima seguridad Dado el peligro inminente que corría la víctima Por las amenazas, digo, que él le decía que la iba a matar donde la encontrara Los niños, víctimas de los abusos, fueron enviados a hogares de Inau Pero dos se escaparon y eso fue lo que motivó, recién ahora, que Fiscalía ordenara la detención del acusado Los hijos que escaparon de Inau estaban en la casa de una vecina a quien acudieron para pedirle ayuda Al hombre se le realizaron pericias psicológicas y este no mostró angustia ni arrepentimiento Además de negar los hechos En el 2014 había estado preso por asesinar a su hermano Además, otros dos policías son investigados por presuntos abusos sexuales a sus hijos Uno de ellos tiene 29 años y confesó haber sometido sexualmente a sus hijas Está emplazado y las víctimas internadas en el Hospital Pereira Rosel El tercer caso involucra a un policía separado de sus funciones por estrés Y que está denunciado por violencia doméstica y abuso de sus hijas de 5 y 2 años